Buenas tardes con cada uno de ustedes, hoy nos encontramos en una nueva transmisión y el día de hoy celebrando el onomástico de la mamita Olga Clemente Palomino celebrando su cumpleaños, al lado de ustedes queridos y todo y bueno, es hora de abrir la pachamanca para el riquísimo almuerzo Buenas tardes con todos los que se van conectando ¿Qué es este pez? El agua está rotando Ya estamos abriendo ya la rica pachamanca Hoy celebrando el onomástico de la mamita Olga Clemente Palomino El agua está rotando la mamita de la mamita de la mamita de la mamita de la mamita ¿Qué calor? El agua está soliando, qué lindo Tiene suerte Suerte, suerte, suerte Ahí la noche estoy jugando a mis hijos, papá que solía mañana Ajá, como sepa Los chatos Ahí ya hay lluvia, ¿no? Sí, pero ahí está lluvia Ayer yo estaba aquí en el campo, pucha, que viene llegado acá y empezó la lluvia Ahora sí, ya regresé Ya regresé No te he prometido Ahora sí, es hora de sacar la humita Tengo que ayudarle Después de esto viene la carne de venado La carne de venado La carne de zorro La carne de zorro La carne de zorro Estamos abriendo ya la rica pachamanca para degustar el riquísimo almuerzo, ¿no? Sí, sí Bienvenidos, buenas tardes a todos los que se van comentando en la linda transmisión Manda un saludo para Celia Roja Guerra, para Andesito ¿A qué hora, dime? 9, ya, ya está bien 10, ya, 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 listo, listo, mentira, mentira, ya, ya, está bien, te vi, ya, listo Ya, chao, chao, bye La carne donde hay que sacar ¿A dónde hay que sacar? En los pies Acá, acá Aquí, va este también Ahí, aquí hay que poner Estas quedes visitas Estaba ganando ese engolio ¿Qué, qué, 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 chale? Acá Acá En la carne ¿Ese quiere tener? Ay, ya está, ahorita le guardamos La colita del perro y es guardando, dice Mamita Olga te manda saludos Dina Pucu Guaranga Espinosa Te dice saludos a Doña Olguita de Lanas Madre hijita feliz cumpleaños Gracias Dina ahí está Ahí está saludos saludos para Dina Pucu Guaranga Espinosa Ahí estamos elevando tu cumpleaños Gracias por sus saludos Gracias Ahí está mamita Ahora vamos a seguir destapando a la rica pachamanga Ahí está la carne de Vinao ya saliendo No, espera, espera Ya lo voy Esto está bien Y hasta hubiera gustado la rica Y pesas en albacar ¿Qué va a traspasarse? Ya Y a la papa La proteína Ya está, listo Ya, chao, ya me voy Chao Ya me voy A la papa Me voy a echar La papa Me voy a echar El pez ya está en ese barrio Ah si, cuida Atenso Cuidado con el agua. Gracias. 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 Decida, tienes que cuidar a los larguitos. Ay, ay, ay. No van a botar. Ya estoy aprendiendo todo. El largo. Con cuidado no vamos a buscar. Ya estoy aprendiendo. Agarrarse. El largo. El largo. El largo. El largo. El más grande es para la cumpleañera. El más larguito. El más... El más largo. El más grande es para la cumpleañera. Ahí está bien grubecita. Ahí está. Especialmente para la cumpleañera. La grubecita. Parte son bonitos. Qué maravilla. Ay, ay, ay. Ahí está, amigos. Ya estamos culminando de abrir la pachamanga, ¿no? Estamos poniendo las papas en un recipiente. Por ahí también tenemos la humita. La rica carne ahí también está. La vita. No puede faltar la vita si no pachamanga. No se puede aventar. Se va a apachurrar. Sí. Está bien este. ¿Sabes esto? Sí, sí. Está mishki, mishki. Tu zapato no va a ir. Tu zapatito no va a ir. No va a ir. No va a ir. A ver. Es una piedra. No me está. No me está. No me está. No me está. No me está de cara. Se va a ir. Es un tío. Es un tío. No te estoy sugeriendo, no me está de cara. Esto es lo ve, sí. Es un tío. La zapatilla va a tirar. Así. Otra tina entonces Otra tina, ¿no? Esa de allá Acá sucio, sí, sí Ya, acá hay otra tina Acá hay otra tina Ahí son amigos, saludos a todos los que se van conectando Hoy, celebrando el anonómástico Es la mamita Olga Clemente Pallomeno, ¿no? Celebrando sus 15 añitos Un saludo para Celia Rojas Guerra Para Andesito, para Livia Clemente Rojas También mandamos un saludo para Yaco Reynoso También mandamos un saludo para Denio Soles Manchor Para Pedro Manchor Portugal Mandamos un saludo también para Juan Guerrero Solís Quema, quema Mis hijas estarán tocando su boca de mis hijos Mis hijas llegaría Ahí está, qué largo ya lo han aplastado A ver Más largo A lo mejor no tú tú estás obviado, has dado la vuelta así Gira, gira, gira Ajá, que más se aplasta Gírate, gírate Sí sabe, gírate Sí sabe Sí sabe 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 Gírate 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 No te lié No me jodas, te No me jodas Sabe Sabe No me jodas No me jodas No me jodas Chacha Sí quema Todos se han ido, mira Se han llevado la carne nomás No me jodas No me jodas